... Con botines como escenario, los trabajadores de antibióticos... ...han iniciado este viernes con una concentración... ...un nuevo calendario de movilizaciones... ...que les podría llevar incluso hasta la sede... ...que la factoría tiene en Madrid... ...con una pancarta en la que se podía leer... ...antibióticos ya basta, gestión responsable... ...los trabajadores han protagonizado una sonora protesta... ...en la que han vuelto a insistir en la necesidad... ...de que la dirección dé paso a quien pueda sacar adelante... ...a esta emblemática empresa. Una factoría que actualmente tiene proyectos... ...que darían cargo de trabajo para la totalidad de la plantilla... ...y que según han avanzado desde el comité... ...tienen pedidos para fabricar, además de los tradicionales... ...también productos nuevos. De esta forma los trabajadores han iniciado... ...un nuevo calendario de movilizaciones... ...a la espera de ver qué ocurre el día 15 de mayo... ...cuando coincidirá la vuelta al trabajo de 190 trabajadores... ...con la finalización del preconcurso a acreedores... ...que podría dar lugar al concurso y a la entrada... ...de un agente de la administración... ...que tome las rentas de antibióticos. No obstante, la dirección insiste en que su objetivo... ...pasa por reactivar la producción de la factoría... ...para lo que sería imprescindible... ...según han advertido desde el comité de empresa... ...que empiecen a entrar de inmediato ya a las materias primas. De ahí que los trabajadores duden de las verdaderas intenciones de Pucci... ...y reiteren que la mejor solución... ...pasaría por la inyección de nuevo capital... ...de la mano de alguien que se haya dado cuenta... ...de que la empresa es rentable... ...para lograr que antibióticos recupere su actividad.